Hola, gentes, ¿cómo estáis? Desabrocharos un poco porque el programa de hoy viene calentito, calentito, hot. Os voy a contar. A ver, a mí hay veces que, no sé, me gustaría volver atrás para ligar todo lo que no ligué en la época lozana, pues yo qué sé, por prejuicios, por vergüenza, por sentimiento de culpa o porque sencillamente no me comía un torrado. Y pienso que ahora, siendo un poco más famosa, pues igual me comería más torrados que entonces, no lo sé. Me gustaría, pues ahora mismo, no llevar una vida formal, con marido, con hijo, más que nada para usar Tinder. Que diréis, ¿lo puedes usar igual? Sí, pero no me viene bien usarlo ahora, me crea mucho conflicto. Pero me gustaría conocer esa sensación de vértigo que tiene que dar, no sé, quedar con un desconocido o con una desconocida, que espérate que igual, igual hasta me lanzo a probarlo todo y apuesto, ¿no? No sé, es ese pensamiento muy de revista Pronto, que igual algunas generaciones no conoceréis. La revista Pronto tenía una sección maravillosa que era, ¿qué hubiera sido de mi vida? Sí. Yo siempre me la leía pensando que eran casos reales y era una redactora o redactor que se lo curraba mogollón. O, si volvieran a hacer, ¿qué cosas haría que no hice? Bueno, pues te da como ese pensamiento. Y claro, como últimamente me estoy mezclando con pipiolas, tipo Marina Lobo, que ellas están acostumbradas a decir, sí a todo, venga pa'lante. Pues, oye, yo quiero aprender de ella, por si en un hipotético caso de futuro yo me llegara o llegase a divorciar, pues quiero tirarme a la piscina y ser una señora divorciada, pero guay, divertida, como las que salen en las series esas americanas. Así que, mira, vamos a empezar ya el programa porque se me acumulan las preguntas para hoy. ¡Vamos allá! Sí a todo. Con Jun Barrera y Marina Lobo. Cadena Ser. El abanico, Jun, el abanico. Mira, yo ya no sé si soy yo, es el plató, eres tú o es este programa. Soy yo, soy este programa. Yo ya he dicho que hoy iba hot, pero yo la verdad es que en todos los programas estoy muy hot. La verdad es que sí, hoy vienes además de Leopardo bastante hot con los labios de rojo. Y me he pintado y me he puesto los labios a Conjun. Para un verdadero programa de sí a todo. Menudo temón, el sexo, ligar. Dame más. Sabes que yo empecé ligando por Messenger. ¿Tú conoces Messenger? Messenger, yo... ¿Controlabas Messenger? ¿Controlabas? Sí, sí, no me interesó nada, como casi todas las cosas tecnológicas. Entonces, yo pensé, estoy hablando, ¿quién está leyendo esto? Pero vi que era guay porque iban apareciendo mensajitos de gente que no conocía. Claro, Messenger era muy guay. Para empezar, porque todo era más cuidado. Tú tenías que escoger un buen tipo de letra. Una buena Comic Sans, con su rosa fucsia, con su violeta. Su buen Comic Sans, claro que sí. Su buen Comic Sans. Luego, en el estado, siempre tenías que tener una frase larguísima, intercalando minúscula y mayúscula. ¿Ah, sí? Que se nota que te currabas y que te empleabas tu tiempo en hacer esa frase. O sea, como los hashtags de ahora. Sí, pero todo junto y minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, todo el rato, nombrando a todos tus amigos y alguna frase de pereza, del canto del loco, de los grupos que se llevaban entonces, ¿no? Yo me acuerdo que tenía, por ejemplo, la de la estrella de los tejados, lo más rock and roll de por allí, todo junto. Era impresionante. Luego, pues ya pasamos a Facebook, a Twenty, a Instagram. Yo Twenty ya no llegué, ¿ves? Por lo que sea, no llegué. Pues Twenty también fue como la primera. Ahí después de Messenger para ligar y luego ya aplicaciones propias para ligar como Tinder o Grindr. Que ahí ya eso, bueno, eso ya es un simbios. Pero a Grindr se le da más que a Tinder igual, ¿no? Quiero decir, tienen como más costumbre. Sí, ahora te cuento porque hay una nueva además que lo está petando bastante. Pero claro, con Tinder y con Grindr, ¿qué pasó? Pues que ahí echábamos de menos las frases de pereza, porque ahí ya entraba toda la morralla. Ahí ya nos daba todo igual. Pero tú no puedes ponerte una frase que te defina. Puedes ponerte una frase que te defina, pero ojalá la gente se pusiera las de pereza que me ponía yo en Messenger. ¡Dale, Jung! Perdón. No, no, déjala un poco, que Jung ponga esta cara de no entenderlo. Yo respeto mucho a este señor. Bueno, eran dos entonces. Bueno, ya, pero yo lo respeto mucho, ¿eh? Y será muy buen músico. Pero a mí me da pereza escucharlo. Ay, de verdad, de verdad. Es que yo no puedo trabajar con esta persona. Lo siento, soy más de rock and roll, no sé. Eres más de rock and roll. De repente, ¿eh? ¿Qué me vas a poner? Yo he ido a tres conciertos de pereza, tengo que decirte. En mi vida, tres conciertos. Pues enhorabuena. No, no, muy bien, porque claro, los músicos tienen que vivir de algo. Pero yo no sé, él me cae bien, ¿eh? Pero no me llama. Pues ahora hay una aplicación que lo peta, que es Bumble. Bumble escrito. Bumble, burbuja. Bumble, burbuja, Bumble lo revienta. ¿Y esta de qué va? A ver, cuéntame, porque Tinder creo que está en horas bajas. Pues yo te decía yo que Grindr sigue funcionando muy bien, igual, pero Tinder no tanto. Exacto, Tinder es lo que surge. Morraya. En Tinder, de repente, tú puedes echar la caña ahí y de repente el señor, yo qué sé, Botavox, Velormiguero, lo que sea, te puede tocar cualquiera. ¿Puede ser todo junto? ¿Puede ser todo junto? ¿Ves? No me meto en Tinder. Mucho cuidado con eso. Pero, claro, con Bumble, la cosa es que tú, como mujer, tienes el poder de hablar a esa persona. Es decir, él te puede hacer match, te puede dar like para que nos entienda todo el mundo. Vale. Pero eres tú la que decide si abres conversación o no. Ah, o sea, te puedes hacer la interesting. Eso es. Le puedes meter misterio. Eso es, le puedes meter misterio, claro. Pero a ver, la foto falsa se puede poner igual. Eso es lo que a mí me da vértigo. ¿Te da vértigo la foto falsa? No, me da vértigo llegar a un sitio y he quedado con un señor, llego a un sitio y digo, no será ese, no será ese. Joder, es ese, ¿qué hago? Yo por educación llegaría a decirle algo, pero igual pensaría, uf, que larga se me está haciendo. O igual luego te sorprende, porque es verdad que hay veces que el aspecto de un señor, yo qué sé, pelo pegado, sudado, nervioso, dicen, me voy. Y luego igual es un señor interesante. Y luego igual es buena gente, ¿no? Yo tengo que decir que a mí nunca me ha pasado, amigas mías sí, pero yo lo que hacía cuando utilizaba Tinder era pedir el Instagram. Que eso es muy de perra vieja, eso ya, ¿eh? De repente dices, llevo un día hablando con él, voy a pedirle en Instagram, a ver si no es esta persona. Oye, pero, Instagram hay veces también que te despista, porque yo a veces me he metido y dice, vas a trabajar con tal persona. Y entonces me meto ahí a ver y veo que es un señor que solo pone fotos suyas solo en sitios. Y digo, vale, de entrada yo creo que igual es un poco gay, no por ningún prejuicio, sino, hombre, porque una persona que solo cuelga fotos de sí misma, pero no tiene por qué, es un narciso patológico también. Hombre, claro, narcisista seguro. Pero que da lugar a engaños. Yo me he encontrado, te tengo que decir, cuando he pedido el Instagram, fotos con novia, ¿eh? Fotos con novia. Me he encontrado yo de repente en el Instagram. Eso también es interesante, ¿ves? Claro, por eso es interesante pedirle a la gente y saber con quién vas a quedar, que luego no sabes lo que te encuentras por ahí. Y un tío que te miente con la foto de Instagram, ese tío no te va a hacer un buen cunilingus nunca. Hacedme caso. No lo había pensado así, pero entonces, ¿se acepta un tío con filtros o eso nos va a afectar luego? A ver, ¿se acepta tío con filtros? Un tío que se ponga más filtros que yo. Ah, bueno, eso no. Sí, a ver, hay de todo, hay de todo, la verdad, pero hay que decir que también la sexualidad se está viviendo de otra manera, porque íbamos a hablar también de eso, ¿no? De cómo hemos ido cambiando y hemos ido aceptando mejor nuestra sexualidad, que lo decías tú al principio. A mí eso me gusta mucho, porque, claro, ahora lo vivís todo con mucha más libertad, lo habláis con mucha más libertad, nosotras también, pero siempre lo hacíamos como más en privado. Tú no podías ser la jefa de tu pandilla, que los chicos se enterasen de que tú eras como la jefa de la pandilla, porque entonces les dabas miedo. Ahora no, ahora todo ha cambiado mucho y entonces tú puedes ir a por un chico o puedes ir a por una chica tranquilamente, sin plantearte tu sexualidad todo el rato o tu tendencia sexual todo el rato, ¿no? Sí, es así. Que eso es mucho menos cansino de lo que era en nuestra época. Claro, claro. Es verdad que hay veces que sigue costando y hay en sitios en los que sigue costando, pero lo que tú decías al principio, esto de quién sabe, ¿no? Si yo ahora de repente naciera en esta época, si sería quien soy ahora y me habría casado y tendría una pareja monógama con un hombre y sería heterosexual y tendría un hijo, pues igual no, igual serías otra persona. Igual serías otra persona o igual repito exactamente lo mismo, quién sabe, quién sabe. Pero es verdad que hay veces que tengo amigas divorciadas que me dan un poco de envidia porque están como viviendo una segunda vida, que yo no me quejo de mi vida, yo me lo paso bomba y soy muy feliz y no la habría cambiado hace tiempo, pero es verdad que dices, oye, te han dado la oportunidad de vivir otra vida. De repente se han apuntado a un gimnasio, han dejado a su familia entera porque han conocido al profesor de pádel o al profesor. No me asustes que yo me voy a apuntar a pádel en verano. Pues ojito, cuidado tu novio. Oye, se va a venir conmigo. Los profesores de pádel se ve y son peores que los profesores de zumba, en ningún sentido. O sea, deben tener una agenda. De verdad, madre mía. Yo creo que deben tener una aplicación propia para ellos, pero he conocido muchos matrimonios rotos por culpa de los profesores de pádel. Pero bueno, oye, luego te cuentan cosas, se van de viaje, hacen cosas y dices, mira, has recuperado la ilusión de la primera vez que te enamoraste y luego a los dos años, oye, te apuntas a zumba y tienes rotas. Y así que no para la rueda, ¿no? Y así no para de investigar sexualmente, claro. Exacto, exacto. Pero fíjate que no ha cambiado tanto la cosa que tú decías. Bueno, pero ahora tú eres mucho más abierto. Me he visto mucho dos series, que tú también, porque además has salido en alguna de ellas, que son Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Sí. Si te fijas, que hay bastantes años de diferencia entre las dos series, en Aquí no hay quien viva hay un momento en el que Belén quiere ser lesbiana. Ah, sí, porque molan. Y luego en La que se avecina hay un momento en el que hay dos chicas que se llaman Judith y Raquel que se lían una noche y luego se preguntan, ay, ¿seremos lesbianas? Y acaban concluyendo que eso es una pijama party y ya está, y que se queda ahí. Eh, 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 chaval, ¿dónde vas? Que soy yo, imbécil. Sí, pues de Belén, a ver si cuidamos un poquito el estilismo, eh, que más de mal en peor. Ahora en vez de comprarte el compopolitan, ¿qué te compras? ¿El caza y pesca? ¿Qué pasa? Que no estoy guapa. Que eres una pinta de bollera y tijereta que no puedes con ella. Entonces voy bien. Esta chica está más perdida que... No, es que yo estoy incómoda aquí arriba, ponte tú encima. Vale. ¡Señor, taca! ¿Qué pasa? ¡Rica, no entres! Esto puede ser muy doloroso para ti. ¿Judy? No, 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 no. Esto es una fiesta de pijama. ¿Sin bragas? ¿Sin bragas? ¿Sin bragas de pijama? ¿Sin bragas? Claro, porque pijama, ya vale, cuenta como... Una fiesta de pijama, es que es muy fuerte, ¿eh? Es que, ¿cuántos años se ha dicho esto? ¿Cuántos años se ha dicho? No, me lío con una amiga, pero yo solo me lío con tías de fiesta. Amiga, si solo te lías con tías de fiesta, date cuenta que igual eres un poco bisexual o un poco desviana. Bueno, pero ves, lo importante es vivirlo sin que sea un drama, ¿no? Que eso, esa es la diferencia generacional que tenemos ahí, es en ese sentido. Es en ese sentido, pero también depende mucho del entorno en el que estés. Exactamente. Porque, por ejemplo, yo te he traído hoy un audio de una amiga mía que se llama Terzi, que tiene un podcast maldito bollo drama, apúntatelo, que te va a gustar. Vale, porque tengo tanta tarea de podcast. Claro, te va a gustar muchísimo, es de mi generación y fijaos lo que cuenta. Yo nací y crecí en Ávila, pasé los 90 y los principios de los 2000 allí y el tema imperante, sobre todo el discurso imperante, era la sexualidad es privada, es un asunto propio, a nadie le interesa con quién te acuestes, a nadie le interesa de quién te enamores, entonces no había ningún tipo de referente. De hecho, era esa época en la que Jesús Vázquez o Rosana, la cantante, pues no expresaban su sexualidad, que no sabías muy bien lo que eras y era la única persona a la que sentía cosas por chicas. Y cuando me fui a Madrid, claro, yo empecé a ver que la gente lo decía ampliamente, ya no solo lo decía, sino que también lo preguntaba. Y de hecho, una chica me preguntó, oye, pero tú eres lesbiana. Y yo no sabía qué responderle, me quedé en shock, era increíble, pero qué hay más, pero que puedo decirlo. Y eso ahora, que lo vemos en redes sociales, lo vemos en los bares, lo vemos en todas partes, la gente habla de su sexualidad, yo la primera, pues es como curioso. Fíjate que yo me he planteado siempre, cuando era pequeña, bueno, pequeña y adolescente, tú vivías enamorada de Josh Michael, por ejemplo, Leroy Johnson, que era el personaje del bailarín negro de fama, que estaba como un queso. Y ahora lo vuelvo a ver y digo, como no nos dimos cuenta nunca de que ese señor era gay. Y claro, no se podía contar, él tenía que hacer como de hetero. Pero toda esa gente, quiero decir, que vivía como en un armario, en personaje de ficción y en la vida real, como Josh Michael, ¿no? ¡Qué tristeza! Es que Terzi ha abierto un melón muy importante, que es esto de, no se podía decir, era del ámbito privado, y si salía del ámbito privado, te entraba la culpa. Eras una fresca. Exacto, y la culpa, yo la conozco muy bien, Jun, porque yo he ido a un colegio de monjas, que te voy a contar. Uy, así ha salido, claro, pobre. ¡Hoy soy dulce y bautizada! Claro, y te convertías en asexuada, porque no podías decir que te apetecía tirarte a todos los de tu clase y a los del colegio de frente. Ahora va a hacer tangana y, ¿cómo se llama? Nati Peluso, ¿no? Y se mete en una catedral a decir que están cachandos perdidos. Y se monta, pero oye... Pero la culpa sigue estando, que es un tema también que hemos hablado. La culpa sigue estando, me parece que es un tema que nos puede ayudar mucho una persona que ha estudiado estas cosas y tiene más criterio que nosotras. Seguramente. Al fin y al cabo tenemos el criterio de la calle, de unas copas y luego lo que venga. Tenemos ese tipo de criterio. Pero yo creo que la invitada de hoy va a arrojar... Uy, que me gusta esta palabra. Que me gusta esta palabra. Arrojar mucha luz sobre nuestras cuitas, que es otra palabra que me gusta mucho. Cuitas, está muy bien. Venga, vamos a invitar a que sea una a nosotras Paula Álvarez, que es una sexóloga, pero de las de verdad. De las buenas. De las certificadas. De las que podría estar en Sex Education, perfectamente. Perfectamente, pero no sabemos cómo lleva el inglés. Ahora se lo preguntamos. Venga, vamos a aplaudir. Allá vamos. ¡Bien! Sí a todo. Con Jun Barrera y Marina Lobo. ¡Bravo! ¡Bien! Eh, pero te hemos puesto musiquita sexy. Bueno, has hecho una presentación magnífica, una música sexy. ¿Qué más puedo pedir? Es que a ver... Yo no sabía si aplaudir con las palmas de las manos. Perdona Marina, pero no es lo mismo... O con la que me gusta. No es lo mismo ponerte esta música para hacer el amor que ponerte pereza, por ejemplo, ¿no? Que a mí de entrada ya me da pereza. Hombre, yo de entrada con esta tampoco sé si me veo, ¿eh? ¿En serio soy otra generación? Tú también, ¿eh? Yo con ninguna también. ¿Tú cuánto, eh? Adiós. ¿A ti te gusta la música para hacer el amor? Pues la verdad es que no soy nada melómana. No sabría qué escoger. Pero bueno, que sea ahí un reggaetón, pero algo que tenga como un tú, tú. Un ritmito. Digo yo, claro, claro, claro. Algo que se preste al... Claro. A mí me ha llegado a desconcentrar una música mierda, ¿eh? Sí. 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 O sea, es verdad que hay veces que dices, o quitas la música, o quitas la tele, o quitas no sé qué, porque te puede llegar a desconcentrar. Qué distintas somos las mujeres de los hombres en sexualidad, ¿no? Y entre todas. ¿En todo? Entre nosotras y todo. Sí, sí. Cada una es un mundo. Ahora que dices esto, claro, habrá alguna que haya una canción que nos sirva y que a nosotras nos saque completamente de la emoción. Sí. Yo quería hacerte una pregunta porque en mi entorno me he encontrado a más de una muchacha que se ha divorciado y ha descubierto el punto G, por ejemplo, con... Bueno, gracias a Tinder y a ir quedando con... A ir probando. Personitas diversas, chicos y chicas, muchas veces. ¿No te parece increíble una persona que lleve 20, 25 años casada y después diga ¡Ay, va, era esto! Bueno, pero es que así, así y esto. Decimos como personas, esto pasa a mujeres. O sea, las cosas como son, esto no pasa a las mujeres. Es que en el punto G lo tenemos nosotras, ellos tienen otra cosa, ¿no? Pero el tema de descubrir de repente tu sexualidad cuando dices, bueno, es que has tenido pareja durante 20 años, has tenido sexo durante 20 años, has tenido incluso hijos, si me apuras. Y de repente ahora descubres que vaya, orgasmar era otra cosa. Esto solamente le pasa a las mujeres. Pero pasa, pasa. Es que no es un caso aislado, ¿eh? Hay muchísimas mujeres que de repente tienen 50, 60, 70 años y no han tenido un orgasmo. No se han masturbado, no... No, pero yo te hablo de gente de 40, que me parece mucho más grave. Que tú dices, vale, puede ser que hayas tenido una pareja que no te has dado cuenta durante 25 años de que igual no era la pareja correcta para ti porque no has sentido un orgasmo. Pero tócate, haz algo para encontrarlo. No hay una edad para descubrirlo y de hecho yo creo que, por ejemplo, los juguetes eróticos que se han puesto muy de moda durante los últimos años han abierto las puertas y otras muchas cosas a muchas mujeres que no sabíamos nada en nuestra sexualidad. Tú, por ejemplo, Jum, tienes Satisfyer, ¿tú? Yo tengo un Satisfyer, pero marca blanca y os he de decir que no funciona. ¿Seguro que es un Satisfyer y no es un robot de cocina o alguna movida? Hombre, lo de las cuchillas lo hubiera notado, ¿sabes? No, pero no hace lo que tiene que hacer un Satisfyer, que es como esa pequeña vibración, ¿no? Hace una cosa muy rara que dije, a mí esto no me está sirviendo para nada, voy al método tradicional. Y lo que hay que hacer es pillarse otro y 40 juguetes más, porque más la gracia de los juguetes ahora es como que hemos salido del armario con la masturbación de las mujeres. Antes ya no es que no nos tocáramos, es que era muy tabú, no se podía decir, no lo contábamos, pero ahora de repente se ha legitimado, ¿sabes? Ahora que están como los juguetes sobre la mesa y que hizo el boomer Satisfyer. O sea, porque es que antes lo de regalarle un juguete erote con una amiga no nos estaba tan al día. Bueno, incluso un tanga de lentejuelas, ¿verdad? Era un tanga rojo, un tanga rojo, era como una vergüenza porque, tío, hay tíos, ¿sabes? Era como que ellos no se podían enterar, en cambio yo me tenía que enterar cuando nos íbamos por ahí de excursión de que ellos se tocaban todos juntos, por ejemplo, que era como muy guay. El club de las pajas. Ostras, a mí esto ahora lo pienso y digo, pero qué mierda nos hemos comido, ¿no? Un poco club de las pajas tenemos nosotras, eso es algo que se podría hacer, ¿eh? Sí. Yo ánimo. Paola quiere montar una movida. Esas emprendedoras. Ahí vibrando. Y de hecho te digo más, Jum, nos interesa mucho los juguetes eróticos porque patrocinan un montón de podcast. Oye, pues por favor. Tenemos el succionador Ibiza, tres en uno. Esto es lo que nosotras necesitamos. Que tiene hasta ocho modos de succión. Tiene que estar Jum así con las manos, pero sujetando todo lo que nos va a dar. Pero con succionadores, en vez de con el abanico que trae Jum, con un vibrador. Esto lo hemos, esto lo hemos, esto lo hemos, esto lo estamos oyendo, que es del perfil del Instagram de Alejandra Castello, amiga y muy deslenguada, que es lo que me gusta a mí, que las nuevas generaciones lo habláis todo mucho más claro y nosotras nos sumamos a ese carro. A eso voy, porque hay diferencia entre generaciones, por ejemplo, en consultas. Pues fíjate, esto que dices de, claro, de mujeres que de repente están divorciadas y que no han tenido un orgasmo antes, claro, esto sí que hay una diferencia generacional porque no nos ha dado tiempo todavía a nosotras, sé que pasan 30 años. Pero ¿pasan gente más joven, en mujeres más jóvenes? Pasan todas, o sea, es un auténtico desfase. O sea, sí que es verdad que estamos evolucionando, que vamos para mejor, que todos son alegrías y que la sexualidad ha salido del armario, que la generación Z. Uf, no te metas en eso que podemos estar toda la tarde. Bueno, los centenials nos dan mil vueltas. O sea, es la generación menos hetero de la historia, todo muy bien, pero que todavía queda mucho por hacer. O sea, no es algo exclusivo solamente. O sea, el no masturbarse, el tener problemas con la sexualidad propia, todo esto no es algo exclusivo que se circunscriba como a una edad determinada. O sea, a las chicas les pasa también ahora mismo. ¿Tú crees que hemos involucionado un poco en sexualidad? Yo creo que no hemos avanzado lo suficiente. Todo lo que nos gustaría. Es que sí que hay una, digamos, como una sección de la sociedad a la que le ha quedado el mensaje, que ha sabido como buscar en las fuentes correctas en internet y que está viviendo su sexualidad sin culpa, sin mitos y mucho mejor y más libremente. Y hay otra en la que todavía no. Te iba a decir, la culpa que hemos hablado antes de ella, ¿se cura de alguna manera? Es decir, porque la culpa tiene mucho que ver también con las religiones, yo creo que con todas las religiones. Pero yo contaba antes que yo fui a un cole de monjas y yo me acuerdo esa época en la que a los chicos que eran ya adolescentes para adolescentes les daba por bajarnos los pantalones del sandal del colegio, que yo los llevaba atados como si fuera un cinturón de castidad y a mí una vez me lo hicieron delante de una monja y me castigaron a mí y yo me sentí mal. O sea, y claro, muchas pequeñas cosas de esas es la que te hacen luego ser como eres. Y es que esto te hace un pozo que luego, o sea, eres mujer, luego eres madre, quieres disfrutar de tu sexualidad en tu pareja o fuera, donde sea, y siempre tienes la culpa de, ay, ¿y mi niño? ¿Cómo he dejado a mi niño? ¿Cómo he dejado a mi niña para irme a ligar o cómo? ¿Sabes? Es una culpa que viene todavía añadida, ¿no? Claro. Eso es a lo que iba de que nos pasa solo a nosotras. Esto es el mito de puta o santa, el del madre o santa, ¿no? Que es eso de madre o puta. ¿Cómo he dejado a mi niño? ¿Cómo he dejado como estos menesteres que son propios de una buena mujer, de una madre, de lo que se supone que tengo que hacer para ser una guarra? ¿Sabes? Porque la cosa es eso, es que ha sido una guarra. ¿Cómo te has dejado? ¿Cómo has enseñado? ¿Cómo no llevabas otros pantalones debajo? Yo también iba a un cole de monjas y llevábamos mallas debajo. Claro. Porque también a veces se llevaba los pantalones, pues también teníamos el uniforme segregado, que eso sigue pasando. Sí. Entonces tenías la falda y claro, si se te veían las bragas, claro, es que guarra tú, que has dejado que se te veían las bragas. Ahora ya cada vez más en los colores de uniformes ya les ponen a las chicas que les dicen, mejor a partir de cierta edad, venir con pantalón. Sí, porque no vamos a controlar esta panda de cenotrios. Para evitar esas cosas. Claro, no pueden, no pueden. ¿Cuál es la consulta más extraña con la que te has encontrado? Que te haya hecho revisar tus libros del máster o algo. También puede ser una madre que de repente va y dice, oye, pues yo quiero ahora revisar toda mi sexualidad y me siento culpable. O sea, puede ser muchas cosas. Sí, sí. O sea, la verdad es que tengo de todo, pero siempre parece como que sea un frenesí de cosas muy extrañas. Pero al final, todo viene siendo vaginismo, anorgasmia, falta de deseo, disfunción eréctil, eyaculación precoz. Esto viene siendo como un poco todo. Son los problemas clásicos, ¿no? Son los problemas clásicos y además eso que nos sorprendería la cantidad de mujeres que no llegan al orgasmo, que no disfrutan de su sexualidad y de cosas así como raras. He escuchado anécdotas graciosas de, yo qué sé. Hay gente, o sea, sí que es verdad, que hay muchas cosas que dices, vaya, estamos un poco mal de cómo puede ser que haya tantas mujeres que no han descubierto que no sean dueñas de su propia sexualidad, ¿no? Que a mí lo que me parece más bonito de esto es como que me parece que no hay nada más empoderador, aunque sea como una palabra como ya muy manida, que salir corrida de casa. O sea, ser tu dueña de masturbarte y salir a la calle así, ¿sabes? Mucho estrés. Hombre, quita estrés y así te ves mejor para pedir una subida de sueldo, para todo en esta vida, ¿sabes? Para poner límites. O sea, es muy necesario que todas las mujeres aprendan a masturbarse y orgasmar y ser dueñas de su placer. Entonces, partiendo de esta base, es verdad que me sorprende cada vez la cantidad de mujeres que no gozan de esto. Que viven sin eso. Sí, pero que luego, ¿verdad? Que la gente es muy guarrona. A mí me hace mucha gracia también como las intrahistorias, que la gente te sorprende. Me gusta mucho tener acceso como a esa capa de la sociedad que está ahí como secretinchi. Pero dándose a un salseo. Que eso no te lo cuente a ti. Sí, sí, sí. Es que es impresionante. El tema de los clubs liberales, las aplicaciones, hay gente deseando follar y que sale a cogerlo y que yo qué sé, que me fascina. Y que no tiene como ningún remilgo y que tienen historiones. Hay gente que tiene cuatro citas de Tinder y cumplen con las cuatro. Quiero decir que dicen, oye, pues hoy me he llevado cuatro. Hoy me pongo cuatro post-its. De hecho, hay un término que es para el número de citas que has tenido. Como que hay gente que dice, buah, pues este mes he tenido 20 citas. He ganado al mes anterior. Y se van como poniendo objetivos cada mes. Te lo juro. Como lo del body count, pero mensual. Exacto, pero con las citas de Tinder o tal, sí. Y con ranking, rollo de vamos a hacernos este mes a ver quién gana. Sí. Oh, por favor. Bueno, eso mientras no te irrite mucho. Claro, es como coger la perfect week y elevarlo. Me parece bien ya que podamos hablar de esto. Y hay una edad en la que es verdad que a partir de cuando empiezas en la menopausia, premenopausia, estas cosas, a partir de los 50 normalmente, es verdad que se vive esto de falta de deseo y tal. Y nadie te lo contaba, porque las cosas nuestras nunca se cuentan por lo que sea. Y me imagino que sea difícil también, por ejemplo, acudir a consulta y reconocerlo. Y claro, está bien contarlo, aunque sea con amigas o incluso acudir a tu consulta y decir, oye, me está pasando esto, dime qué juguetes o qué cremitas, qué cositas, qué lubricantes. Porque, oye, eso está ahí. Y la vida hay que vivirla que luego te secas entera. Sí, sí. Cuando te mueres te secas, con lo cual. La clave para esto siempre es lubricante. Y sí que es verdad que ahí hay algunas que tienen como grupos de amigas donde siempre hay una amiga que es la guay, la lideresa, y que más o menos como que habla de estas cosas sin remilgos y lleva a las demás a regalarles satisfayers, recomendarles el lubricante y tal. Pero sí que es verdad que cuesta mucho. Además, algo que escucho yo muchísimo, que es el... Esto no se lo ha contado nunca a nadie. Y es todo el día. Nadie se lo ha contado a nadie, pero todos cuentan lo mismo. Pero todos vivimos lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Bueno, yo tenía una amiga que daba con citas de Tinder y se llevaba su satisfayer. ¿Por acaso? No, no, no. Y combinaba las dos cosas y decía... Y decía, espérate. Decía, hay tíos que se molestan. Y entonces digo, pues mira, tío, te piras. Hombre, es un buen filtro, te digo, también. Era como... Sí, sí, lo hacía. Lo hacía como para eso. Me parecía guay. Claro, hubo un momento de terror o de cierto miedo de muchos hombres hacia el satisfayer pensando que... Nos van a sustituir. No, hombre, no. Y yo creo que ya ellos mismos también han ido viendo que los juguetes eróticos son aliados también del sexo, ¿no? Bueno, Paula, me parece muy interesante todo. No tenemos tiempo de más. Pero le podemos hacer una consulta en privado, ¿no? Una consulta en privado yo creo que sí. Una consulta en privado porque ahora mismo no está bonito que la gente se entere. Paula tiene también su podcast, Nos Tienen Contentas, con Ro en la red. O sea que... Es verdad, es verdad. Ahí también habla mucho de sexo. Yo de momento voy cubierta, voy bien cubierta. En el amplio sentido... ¿Bien cubierta en qué sentido? En el amplio sentido la palabra cubierta, es decir, estoy bien cubierta. De momento no me pienso divorciar ni voy a usar Tinder porque estoy bien. Porque voy bien. Pero esperamos que todas nuestras oyentes y todos nuestros oyentes... Esperamos que lo estéis masturbando mientras escucháis este programa. O sí, o sí, nos parecería bonito. No hace falta que mandéis imágenes. No, no mandéis fotos, por favor. No necesito tener más imágenes de las que ya tengo. Disfrutad del verano y de la sexualidad también. Que sudéis a gusto. Nosotras aquí nos quedamos preguntándole cositas en privado a nuestra Paula. Muchas gracias por estar ahí. Un beso. Hasta la próxima. Adiós. 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 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. Me llamo Liza, humede la fiesta, soy la dueña y me gusta vacilar desde que estaba pequeña y grito, juego, manténlo prendido, juego, no lo dejes apagar y grito, juego, manténlo prendido, juego, no lo dejes apagar, vaya, y no lo dejes apagar, vaya, y no lo dejes apagar, vaya. Vuelo, vuelo, melo.